Acababa de pasar un minuto de silencio en memoria del expresidente Berisario Betancourt, fallecido la semana pasada. De pronto, desde las barras del recinto del Senado cayó, justo en medio de donde se sientan los congresistas uribistas, un paquete con confeti y, oh sorpresa, cuatro pequeños ratones de laboratorio. De inmediato hubo protestas y señales para la barra. La policía acudió y el propio expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, subió a ver qué era lo que pasaba. Dos personas sospechosas. Allá arriba en las barras del Senado están las personas a las que acusan las autoridades y están investigando si fueron las encargadas de lanzar, con un paracaídas de juguete, cuatro ratones de laboratorio que cayeron aquí en las curules del Centro Democrático. Aún permanece uno de esos ratones en la curul de la senadora Paloma Valencia. La plenaria del Senado en protesta fue levantada. En solidaridad con el propio Senado, con todos los senadores, vamos a levantar la sesión. Y a esta hora, en el recinto de la corporación, un pequeño ratón de laboratorio, nervioso, inquieto, no entiende por qué fue usado como protesta política.